Muy buenas tardes, una cuarenta y seis minutos, establecemos el presente avance en directo. Nuestra compañera Melanie Castillo se encuentra en la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. La escuchamos. Buenas tardes, Melanie. Gracias, Marilyn, por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional del PSU. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Los saludamos con mucho afecto, mucho respeto a ustedes, compatriotas de todo el territorio nacional. Bueno, hoy, al iniciar la reunión, pues, es importante destacar que esta reunión nos ha tomado con esas noticias que a uno le llenan el alma, le llenan el espíritu, como es la gran victoria obtenida por el presidente Lula da Silva y el pueblo brasileño en sus elecciones. Eso desde ayer, pues, nos tiene muy contentos a todos los que creemos en la libertad de los pueblos, a todos los que creemos en la independencia, en la paz, en la paz, en la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Observamos con detenimiento lo que ocurría en Brasil y hoy el continente respira tranquilo, tranquilo. Otro mundo es posible con Lula, presidente. Totalmente distinto, ¿eh? Nuestra felicitación al presidente, de manera personal, pero también al pueblo de Brasil. Miren que esas campañas de la derecha, con su contenido, hacen ver a un monstruo como Bolsonaro como una persona que puede ejercer la presidencia. Personaje ligado a la violencia, al tráfico de armas, al fanatismo. Llega a la presidencia de ese país, afortunadamente, el pueblo reacciona y elige al presidente Lula que le habían cerrado el camino. Recuerden que con el presidente Lula se inauguraron, pues, los espacios de persecuciones contra dirigentes políticos de la izquierda. Le impidieron ser candidato, lo encarcelaron, como dice él, lo querían enterrar vivo, querían enterrar vivo. Y salió y no era nada sencillo ganar esa elección por lo que estaba en juego, por lo que estaba en juego. Estaba en juego en el continente, sin duda es distinto, totalmente distinto, por eso nuestra alegría. Nuestra alegría de militantes de la patria grande, sentimos un gran alivio. Con Lula, con Lula Kirchner y el comandante Chávez, fue posible acabar con el ALCA. Y nació la CELAC, UNASUR, los movimientos de integración necesarios entre los pueblos, verdaderos, de unidad de los pueblos. De los pueblos. A esta altura creo que todavía el presidente Bolsonaro no ha reconocido públicamente la victoria de él. No sé si eso ha ocurrido, pero no lo he visto, pues. Cuando llegamos aquí no había sido así. Muy mal. Muy mal eso. Se parece a la actitud de Trump allá en Estados Unidos, salvando todas las distancias y lo que ocurrió, pues, allá. Y lo que ocurrió en el pueblo del Brasil. Ganó la esperanza, ganó la paz, ganó la tranquilidad para esta zona. Y parafraseando a un filósofo de la televisión, tenemos nuevo presidente. Hoy se cumplen 81 años en la televisión de Alí Primera. Nuestro compañero gobernador Víctor Clark está por allá porque tiene actividades hoy en la tarde en el estado de Falcón. Además, 64 años de la firma del Pacto de Nueva York. Mal llamado aquí, Pacto de Punto Fijo, pero ese era el Pacto de Nueva York. Firmado por los jerarcas de la política y bajo el auspicio y la promoción de aquel señor Rockefeller. Rockefeller fue el que promovió la firma de ese acuerdo. Y luego vinieron a Venezuela a firmar, ponerle el nombre en Venezuela Pacto de Punto Fijo. Nefasto para la patria. De las cúpulas empresariales, de los partidos, se comprometieron entre ellos. Aún quítate tú que me toca a mí. Sin importar lo que el pueblo pidiera, lo que el pueblo aspirara. Y era exactamente lo mismo que gobernara uno o que gobernara otro. Miles de muertos y desaparecidos. Más de 11 mil es el saldo de esta gente. Miles. El día, por ejemplo... Está aquí... El día primero, mañana, se cumple un año más del asesinato de Libia Goberner. Por ejemplo, una joven asesinada, asesinada por las policías de la época. Más de 11 mil jóvenes, desaparecidos, asesinados. Y luego ellos, claro, la serpiente siempre bota la piel, pero sigue siendo serpiente. Y comenzaron a salir partidos derivados de ellos, ¿no? Como Primero Justicia, Voluntad Popular, pero en el fondo son lo mismo. Exactamente lo mismo. Con el mismo odio contra el pueblo, ¿eh? Todavía de esos 11 mil jóvenes hay 3 mil que no han aparecido los cuerpos de esos jóvenes. Y muchos que fueron asesinados y jamás los familiares pudieron denunciar nada porque los aterrorizaban. Iban a los velorios y se llevaban los cuerpos en pleno velorio del fallecido o del asesinado y se los llevaban para que la familia se aterrorizara. Una guerra de terror contra nuestro pueblo. Hemos continuado nosotros con las juramentaciones en los estados. Estuvimos en Barina, estuvimos en Lara y estuvimos en del Tabacuro. Unos actos hermosísimos, de mucha fuerza, de mucho amor, de mucha conciencia revolucionaria. Conciencia, nos arriesgamos a pesar de la lluvia y en algunos nos cayó la lluvia, pero qué actos tan bonitos. Unos actos sentidos, de mucho amor, de mucha fuerza, en verdad. Que es el compromiso que hemos asumido. Todos los equipos de calle, de comunidad y de UCHE juramentados, esta semana debemos estar concluyendo, si la lluvia nos lo permite, para arrancar nosotros la semana siguiente con el proceso de la renovación, estamos hablando de la fin de semana del 12, el proceso de renovación de los equipos políticos de parroquia, de municipio y de estado. Equipos políticos municipales, estadales y parroquiales. Eso lo haríamos nosotros el 12 de noviembre. En noviembre, un solo acto, ya está aprobado, revisado en la Dirección Nacional, los reglamentos, la metodología, la forma, lo haremos como hemos venido haciendo todo esto. Ahora los enlaces se llevan esta información para sus estados, para socializarla, para compartirla. Y el miércoles antes nosotros hacemos una rueda de prensa para finiquitar detalles. Pero ya listo, pues, para esa tarea. Sigue el gobierno nacional atendiendo las lluvias en todo el país. Estos son los que hemos revisado aquí en la Dirección Nacional, atendiendo las lluvias. Alguien me decía, parece que por día le tocó un estado. Le tocó a Caracas muy fuerte, le ha tocado a La Guaira muy fuerte, a Aragua muy fuerte, le había tocado a Lara en algún momento, Sucre, Miranda. Miren que el río de Boca de Arroa estaba hoy... Eso es Yaracuy, ¿verdad? En Falcón, en la Boca de Arroa, en Falcón había... ¿Cómo se llama? El río, no hay carretera, ¿verdad? El río tapó la carretera y no hay paso. La carretera de Chichiriviche se fue aquí, Chichiriviche de la costa. Es una lluvia, pero intensa y en instantes, pues. En instantes, cualquier cantidad de agua, bueno, con los problemas que ellas generan. Y yo repito, pues, hay gente que insiste en sacar provecho del desastre natural. No, que no se tomaron las previsiones. No se tomaron las previsiones que quieran, pero con esa cantidad de agua es imposible que no ocurran este tipo de situaciones. Es imposible. El gobierno nacional jamás dejará desatendido a los venezolanos, a las venezolanas que sufran las consecuencias de las lluvias. Ahí estamos, pues, en Tejería, en El Castaño, aquí en Caracas, en La Guaira, en todos lados, ayudando a la gente. Allá en Miranda, todos y a todos, los gobernadores, los alcaldes, trabajando. El partido ayudando, ayudando. Hubo el encuentro con las mujeres por el socialismo feminista, una semana con el presidente. Hubo la entrega de la vivienda, cuatro millones doscientas mil viviendas. Uno lo dice rápido. Cuatro millones. Arrancó el béisbol en Venezuela y ya la Guaira le metió nueve arepas al Magallanes. ¿Vale? Cosas de la vida, ¿no? Yo no sé, cosas que ocurren. No aplaudan todos, por favor. Cosas de la vida. A mí que siempre me llaman los magallaneros, cuando yo soy yo, esta vez nadie, ni un mensajito de texto. Y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Después me enteré, ¿vale? Qué broma, ¿vale? Qué broma, ¿eh? Todos, todos compungidos, lesionados en su espíritu deportivo. Y después llegó Caracas y le ganó 10 a 2, imagínate tú, pá. Imagínate tú, imagínate tú. ¿Ah? Este le acaba hoy. Baloncesto, campeón Trostamundo de Carabobos, campeón de la Superliga Profesional de Venezuela. Se tituló cuatro juegos a uno, ¿eh? ¿Cuatro fue? ¿Cuatro a uno? Cuatro a uno. Y ayer fue la final del fútbol venezolano. Monagas y Metropolitano. Ganó Metropolitano Fútbol Club al Monagas. Fue a penalti, le terminaron empatados en el tiempo reglamentario y fueron a penalti. El país no se paraliza. El país sigue avanzando. Y ahora con buenos vecinos, más rápido. Si provoca invitar a los vecinos, ¿ah? O a visitarlos, a los vecinos. A los vecinos. Esto debe estar preocupando a buena parte del mundo que hace sus cálculos políticos con el arrase. Con el arrase. Tenemos muy claro que el camino no es fácil ni ha sido fácil. Ni va a ser fácil nunca. Pero todo aquello que contribuye a desmontar el aparato político, económico, financiero, militar del imperialismo, nosotros lo aplaudimos no solo con las dos manos, sino que lanzamos hasta cohetes y cosas al piso también. ¿Ah? Y cosas al piso para celebrar. Para celebrar. Si hay alguna pregunta, se los agradezco. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Dos preguntas relacionadas al triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil. ¿Queda sepultada la trama golpista y conspirativa que se levantó contra Venezuela desde el llamado Grupo de Lima? Y la segunda, ¿cómo se abrirán las puertas para la diplomacia, comercialización y nuevas relaciones económicas entre Venezuela y Brasil apostando a la integración regional? Gracias. 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 Bueno, yo creo que el Grupo de Lima era el último rezo, en verdad. Dicen nueve días de rezo, sí. Novenario, sí. El Grupo de Lima, es bueno que el mundo lo sepa porque esto, ¿de dónde surge el Grupo de Lima? El Grupo de Lima surge de un apéndice, o es un apéndice de la OEA, constituido ¿por quién el Grupo de Lima? Por aquellos países incondicionales a la propuesta de Estados Unidos de atacar a Venezuela, de sancionar a Venezuela. Todo esto promovido por el mercenario que dirige la OEA, el señor Almagro. La OEA se dividió en dos, los que estaban en el Grupo de Lima y los que no estaban, con sus presidentes. Y lo importante, quede claro que esto no tiene nada que ver con los pueblos, estos son los presidentes que estaban al frente de esos países. Por eso hablamos hoy que el Grupo de Lima ha desaparecido. Ha desaparecido porque el último presidente de los que promovió esos actos de agresión a nuestra patria, que quedaba en ejercicio, era Jair Bolsonaro en Brasil. Se fueron Duque, Piñera, se fue este caballero, se fue Macri. ¿Quién? 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 Ah, el de Perú, ¿cómo se llama? El perrito Faldero. Lenín Moreno. Todos ellos se fueron. Y adivina qué, Nicolás sigue. Se fueron todos. Y el presidente Nicolás Maduro, que era el objetivo de ellos, sigue de pie. Imagina, imagina, imagina la importancia que eso tiene para los pueblos, para los pueblos. Cualquier otro hubiese negociado, se hubiese arrodillado, hubiera renunciado. ¿Eh? Hubiera renunciado, aquí no, aquí nosotros decidimos resistir. Pero no resistir echados, resistir en rebeldía, resistir luchando y por eso nosotros podemos decir, hoy estamos venciendo. Y estamos venciendo nada más y nada menos que al imperio más poderoso de todos los tiempos. Ellos dirán, no, no hemos querido, está bien pues. Y tú sabes que ellos se han valido de todo. Porque eso no fue nada más el Grupo de Lima, perdón. El Grupo de Lima fue una de las iniciativas que ellos utilizaron. Pero ellos utilizaron las vías de fuerza. Como fue la invasión de Venezuela el 23 de febrero. Vía de fuerza. Allá estaban en la frontera estos mismos señores que ya no están presidentes de ninguno de estos países. Allá fueron algunos. Falta uno, el de Paraguay. Que cuando salga de ahí lo van a meter preso por corruptos y por narcotraficantes. Para que tú veas como le sucedió a aquel de Honduras. Exactamente como los ciudadanos de Honduras le van a hacer al de Paraguay. O uno de Panamá que hubo antes. Igual. Salió preso por corruptos y vinculado a lavado de dinero. Pero ellos utilizaron todos los mecanismos. La vía armada la usaron. La usaron efectivamente. No pudieron. El bloqueo financiero. Las sanciones. Las persecuciones a nosotros. Los dirigentes de la revolución. Comenzando al presidente hacia abajo. El uso de la justicia bajo argumentos falsos. Lawfare. ¿Para qué? Para perseguir y sancionarnos a todos nosotros. Inventarnos cosas. Designar magnicidio. Estados Unidos designó a un fiscal. Estados Unidos no. Donald Trump designó a un fiscal. Para que acusara al presidente nada más. Por ahí anda borracho en los bares de Estados Unidos. Aquel señor ha pedido bar. Creo que era. Por cierto. Bar. Se la pasa en los bares. Un bar. ¿Ah? Y entonces. Todos han atacado. Nos han atacado por todos lados. Y este pueblo resiste. Por eso ver la victoria de Lula. La tenemos que ver con una gran sonrisa. Una sonrisa profunda. De amor. De integración. De unidad. De paz. De esperanza. De los pueblos. Es otra América. América es otra. ¿Ve? No estamos hablando de. De. Un país pequeño como Venezuela. No, no. Una potencia pues. Como Brasil. Brasil. Brasil, Venezuela. Las relaciones. Esta victoria. Recuerda. Cómo eran las relaciones. Voy a. Voy a. A comentar. Cuando nosotros estudiamos en la academia militar. A nosotros nos ponían. En los estudios. Con manuales gringos. Por cierto, ¿no? Manuales gringos. Entonces. Estudiar las amenazas contra el país. Amenazas contra el país. Como nosotros defendernos de la amenaza contra el país. Y una de las amenazas era la hipótesis verde. Hipótesis verde. ¿Verdad? Hipótesis verde. ¿Sabe quién era la hipótesis verde? Brasil. Contra Venezuela. Y había estudios. ¿Cómo se llama? Juegos de guerra. Para defendernos de un ataque brasileño. Porque eso es lo que decían los gringos. Eso es lo que decían los gringos. Y nos enseñaron a mantenernos. A pesar de ser vecinos. A mantenernos lejos de Brasil. ¿Con quién se rompió eso en verdad? Pueden decir lo que quieran. ¿Con quién se rompió eso? ¿Con quién se rompió eso? Con Chávez. Con Chávez y Lula. Que se empeñaron ellos. Voluntad política. Voluntad política. Y yo recuerdo, mira, aquellas reuniones. Para trabajar Petrobras y PDVSA. ¿Quién estaba por ahí? Bueno, el presidente Nicolás Maduro es testigo de sección de esas reuniones. Si hay algún ministro aquí que haya estado en esas actividades. Dios mío, siempre me quedo solo yo. Sí, viejo, ya va. Ah, bueno, Luis Reyes seguro que vio. Y a Meliá, los que estuvieron allí, pues, Erika, que fue ministra del despacho. Ver que los presidentes armándole rollo al presidente PDVSA, que ustedes saben quién era, el príncipe, y al presidente Petrobras, porque ellos no querían. Los presidentes daban la orden y ellos no querían. No querían. No, que vamos a hacer la refinería. Bueno, y comenzaban, y no, y no, y no, pues. Gracias a la voluntad política del comandante Chávez y del presidente Lula, se abrió una relación más allá de lo comercial. Se abrió una relación a lo humano. Al buen vecino. Se reunían, sin mal no recuerdo, cada dos meses. Podemos revisarlo. Pero llegaron un momento a reunirse cada dos meses el presidente Lula y el presidente Chávez. Una aquí y una en Brasil. Una reunión en Venezuela y una en Brasil. Era cada dos meses, si mal no recuerdo. Verdad, una relación extraordinaria entre dos líderes. Era el presidente Nicolás Maduro canciller. Cuando vemos de donde venimos, de estos últimos cinco, seis años, y ver que nuevamente Lula está en la presidencia, que será en enero, pues. Y que está pendiente porque los locos están ahí todavía, ¿ves? Cualquier locura se les puede ocurrir. Los desesperados. Pero en enero recibe el presidente Lula. Y debe ser un amplio camino para la unión entre Brasil y Venezuela. Así como está ocurriendo con Colombia. Colombia era en junio. Así que nos declaran la guerra, pues. Hoy no. Hoy los presidentes, designados, ¿cómo se llama? Embajadores. Comienzan a plantearse arreglas de juego nuevas. Trabajo. ¿Cómo se abren las posibilidades? Como tiene que ser. Como tiene que ser. A lo mejor hay heridas que, bueno, habrá que olvidar algunas cosas para seguir avanzando, ¿ves? Para seguir avanzando. Bolsonaro estuvo a punto de invadir Venezuela. Se lo impidieron los generales del ejército. Que se negaron. Pero él estuvo a punto de utilizar la fuerza armada brasileña para invadir a Venezuela y los generales del ejército se opusieron. Algún día alguien escribirá eso. Pero eso, tal cual como lo digo, así fue. Gracias. La segunda pregunta la realiza Marcos Salgado por Hispan TV. Buenas tardes. Justamente a propósito de la relación con Colombia, se acaba de conocer en fuentes del gobierno oficialmente, en el gobierno de Colombia, que mañana va a estar el presidente Petro aquí en Caracas visitando al presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la primera evaluación que se hace desde el PSUV de este encuentro, bueno, de primer nivel que se esperaba, pero sobre el que todavía no había fecha? Gracias. Gracias, Marcos. Fíjate. Esta semana el presidente Petro habló sobre el tema de la frontera. De la necesidad de resguardar la frontera, las trochas, etcétera, etcétera. Bueno, primer presidente en 25 años, que nos acordemos que hace mención del lado colombiano a eso. Al contrario. Pastrana, Santo, Uribe, Duque, fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Y fíjate que Brasil, que Venezuela, que venga el presidente Petro, una reunión que estaba anunciada, no le han puesto fecha, como tú dices. Pero ya había agendas bilaterales entre ambos países. El embajador Benedetti está aquí y nosotros tenemos a Plasencia en Bogotá. Hay reuniones. El presidente Petro solicitó que Venezuela fuese el garante de las conversaciones de paz entre los grupos en Colombia y el gobierno colombiano para la paz total, la paz verdadera. Venezuela siempre ha tenido una posición en este sentido y la respuesta del presidente Maduro fue esa. Pues claro que estamos dispuestos a colaborar con lo que sea, porque la paz de Colombia es la paz de nuestra y es la paz de América. Ahora, fíjate, con el triunfo de Lula, Venezuela y Colombia pueden hacer propuestas conjuntas. Porque hay algún tipo de cercanía, de respeto, de respeto entre los presidentes. Eso no quiere decir que no va a haber inconvenientes. Nadie dice que eso va a ser un camino de felicidad absoluta. No. No, va a haber seguro problemas, pues. Pero nosotros esperamos que las cosas buenas siempre superen las cosas malas. En todo caso, el Partido Socialista Unido de Venezuela, garante, pues, de la revolución bolivariana, aplaudimos el diálogo en cualquier instancia. Cuando el presidente Nicolás Maduro ha hecho más de mil llamados al diálogo, ahí ha estado el Partido Socialista Unido de Venezuela apoyándolo. Que venga el diálogo con el presidente de Colombia, bienvenido el diálogo. Muchas cosas pendientes. Porque imagínate, Marco, cuánto tiempo hacía que los presidentes vecinos no se reunían. No por culpa de Venezuela. No por culpa de Venezuela. Lo que pasa es que si eso lo hacía Duque, no lo dejaban entrar en Estados Unidos. Porque él le rendía cuenta a sus jefes allá. Y por eso los fanfarrones, vea, aquel que dijo, no me alcanzó tiempo, no tuve tiempo. Fanfarrones. No se atrevieron nunca nada. Pero no se atrevían tampoco a hablar con nosotros porque los regañaban a Estados Unidos. Los regañaba la Unión Europea, que son los que los gobiernan a ellos. Bienvenido, presidente Petro. Bienvenido. En algún momento va a venir Lula para acá también. Con el presidente Nicolás Maduro va a ir para allá. Imagínate tú, una cumbre, Petro, Lula, Maduro. Imaginen, le va a dar urticar y un gentío. Gracias. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Distintos dirigentes de la oposición se han pronunciado ante el cierre que ha hecho Conatel de 79 emisores de radio en 16 estados del país. Un acontecimiento que influye en el panorama electoral al que nos estamos preparando. ¿Estará garantizada la libertad de información durante este proceso? Gracias. ¿Cuántas emisoras fueron? 79 emisoras de radio en 16 estados del país, siendo el estado Zulia más afectado. Gracias. Andrea, mira, muchas de esas emisoras están cerradas hace tiempo, para que sepan. Las cerraron los propios dueños. Y Conatel lo que hace, lo hablo con propiedad. Ahí estuve al frente de Conatel unos cuantos, creo que en dos o tres ocasiones estuve yo. Y hablo con propiedad en este caso. Emisoras que cerraron, es como el caso del Nacional, el Nacional estaba cerrado. Y después dice que el gobierno los perseguía. El dueño del Nacional votó a todo el mundo y no le pagó nada. Y dijo que el gobierno los perseguía, que no podían imprimir porque no tenían papel. Y era que él esperaba que el estado le regalara el papel. Y él lo revendía después a los pequeños periódicos del interior del país. Así pasa con las emisoras. Apagaron los... ¿Cómo se llama? Los transmisores. Y Conatel está revisando cada uno. Inclusive se le han actualizado los documentos a mucha gente. A mucha gente. Cuando yo era la última vez que estuve al frente de Conatel, fui a la Asamblea Nacional. Informé de un plan para la regularización de las concesiones. Las concesiones de radio tienen una característica fundamental. Son, los abogados le dicen, intuitis personales. Son personalísimas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se heredan. No se pueden vender sin autorización de... del ente regulador. Porque la frecuencia se le pertenece al estado. No le pertenece a una persona. Se le da un permiso para que opere en esa frecuencia. De cuando ellos van a Conatel, o la vendió, o la negoció, o se fue de Venezuela y la tiene otro, o falleció la persona y los hijos creen que eso es heredable, tú puedes heredar la emisora, pero no la frecuencia. Tienes que ir a Conatel a hacer los trámites. Ellos se acostumbraron, estos políticos de la cuarta, se acostumbraron a los gestores que iban a Conatel. Que eran los que les hacían los trámites, los que tenían la llegada y cobraban por eso. Cuando yo era director de Conatel, era ministro de este caballero que está aquí, Luis Reyes Reyes, de Transporte y Comunicaciones, ahí me citaban todos los santos miércoles a la Asamblea Nacional a ser interpelados en la Comisión de Administración y Servicios de la época. Y yo llegaba ahí y después que me decían de todo, cuando iba saliendo de la reunión, los diputados de la cuarta entregando carpetitas permisoras. así son ellos, así son ellos. Nunca, nunca ha habido tanta libertad de expresión en Venezuela como en tiempos de revolución. Nunca, nunca, nunca. Yo les decía, Andrés, aquí, aquí ellos llegaron, los dueños de los medios de televisión, a censurar a un presidente que se llamaba Luis Herrera Camping. ¿Sabe por qué lo censuraron? Porque Luis Herrera Camping cometió la osadía de eliminar las cuñas en televisión y radio de licores y cigarrillos. Y más nunca lo sacaron. Y era el jefe de Estado. Y no tuvo el coraje de tomar las decisiones que tenía que tomar cuando el Estado siempre ha sido administrador del espectro radioeléctrico. Ellos no van a hablar de libertad de expresión porque ellos han utilizado los medios para mentir. Para golpes de Estado. Nunca ha habido mayor libertad de expresión aquí en Venezuela como ha habido en tiempos de revolución. Yo he escuchado gente que dice me niegan los medios y tienen 200 micrófonos aquí. Me están violando la libertad de expresión y tienen 200 micrófonos. Y ahorita hay una cosa que ha cambiado muchísimo. Hay gente que tiene ¿cómo le dicen? Influencers, ¿qué le dicen? Que tienen en las redes las páginas, las distintas páginas aplicaciones, presencia mayor que una emisora de radio una sola persona. Los tiempos han cambiado. Ahora nosotros sabemos que en el interior del país la radio es muy poderosa. Claro, muy poderosa. Por eso es que creemos que haya emisoras de radio para corregir esto lo que tenían y se fueron. Ah, las cosas se están arreglando a Venezuela y ahora se están viniendo y pasó la emisora tres años apagada. Y el Estado no puede hacer nada. El Estado es administrador. Mira, en Estados Unidos hacen eso, los multan y cuidado, se van presos. Y no estoy hablando de multas de 50 dólares hasta 500 mil dólares. Ponen una cosa que llaman la FCC en Estados Unidos. Y nadie dice nada. Cuando el ALCA, vuelvo ahí, cuando el ALCA, el primer sector que iban a liberar eran las telecomunicaciones. El primer sector que ellos decían desregularizar es que los Estados, Nación, perdían el control del espectro radioeléctrico y ¿sabe quién se lo dejaban? A la FCC. Aquí en Venezuela las emisoras que iba a haber las autorizaban Estados Unidos y las televisoras, las empresas de teléfono desde Estados Unidos. la dictadura pues del más poder. Ahí sí hay una dictadura de verdad. Ahora, libertad de expresión es que hay la que quieran, se la vendemos como quieran, se las ofrecemos como quieran, la disfrutan como quieran. Hablan que hay una dictadura en Venezuela y nadie lo mete preso y me dice tú. ¿Qué hubieran dicho eso con Pinochet? Aquí hubo un señor astrólogo, astrólogo, ¿verdad? Que dijo un día, se le ocurrió decir que venía la muerte de Caldera, preso. Un astrólogo porque se le cruzó la luna con el sol y le salió eso. Uno escucha por ahí, fuente, vamos a ver que leen las cartas de eso. El tarot, Diosdado Cabello y Nicolás están peleados, lo dicen las cartas. Esa es la fuente que utiliza. No, la libertad de expresión no es de los medios, son un error. Pensar que la libertad de expresión le pertenece a los dueños de radio, de televisión y de periódicos. La libertad de expresión es del ciudadano y hoy día el venezolano, gracias a esta constitución, tiene más voz que en cualquier momento de la historia de esta patria. puede decir lo que quiera, donde sea, como sea, como sea y no ocurre absolutamente nada. Gracias compañera. Bueno, felices por Brasil, felices por Lula, felices por la patria grande, por el futuro, por el futuro y es el camino, es el camino, camino que que va a marcar definitivamente la historia de estos pueblos, la libertad, el respeto, el respeto. Recompone un poco el tablero, recompone aquellos que intentaron darle golpes de Estado a Venezuela. Recompone todo. claro que nos sentimos felices y amargados no vamos a estar, eso se lo garantizamos. Bueno compañeros, nos preparamos entonces para el resto de las juramentaciones, nos preparamos para la renovación de las autoridades, los equipos políticos estadales, municipales y parroquiales por los métodos aprobados, por nosotros el día miércoles que viene daremos la rueda de prensa para informarle a todos los venezolanos y a los enlaces a desplegarse. Por eso es que en política hay que ser muy paciente, siempre paciente, miren la paciencia de Lula, miren la paciencia de Lula, eso rinde frutos, eso rinde mucho fruto, por eso nosotros aquí siempre, siempre decimos unidos nosotros venceremos, venceremos. Buenas tardes a todos y a todos. Bien, en la reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela el primer vicepresidente de la Tolda Roja calificó como una victoria para la región el triunfo de las presidenciales en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, en ese sentido destacó que el comandante eterno Hugo Chávez y Lula trabajaron en la voluntad política por la integración y que Venezuela continuará ese camino sólido para la integración de los pueblos. Con respecto a las lluvias indicó que el gobierno nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela continúan desplegados en el territorio para acompañar y atender a las familias afectadas por estas lluvias que se han desplegado en el territorio. Además, concluyó que el Partido Socialista Unido de Venezuela terminará la juramentación de los líderes y lideresas de base del partido. Unido es la información y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante. Así es, agradecemos a nuestra compañera Melanie Castillo. Finaliza una nueva rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. También nosotros despedimos este avance en directo en breves instantes. Punto de encuentro. No se aparte.